Hola a todos Hoy después de varios días con los cielos azules solo hubo un día que parecía que iba a llover todo nublado y todo cerrado pero el efecto de los días anteriores hizo efecto y no cayó ni una gota pero estos días azules se distinguen estos aviones este sin estela el único que he visto en todo el día sin estela pero la mayoría de ellos son así van dejando estela curiosa la frecuencia han pasado tantos que he perdido la cuenta y los que no he podido grabar este es otro ahora que ya se utiliza el zoom de la cámara pues voy voy haciendo experimentos a ver si consigo que la imagen sea buena este es otro más y otro más y otro más y esta es la defensa que estoy preparando algo bonita se llama otro más en todas direcciones este es otro otro más otro más que la imagen sea buena otro más leyes Otro más. Otro más. Otro más. Estos dos iban en dirección de colisión, pero pasaron de largo, evidentemente. Este que va hacia abajo, que se va a perder detrás de la casa, y este que va hacia arriba, hubo un momento que parecía que iban a colisionar. Esta es una de las estelas que dejan la que mejor se ha podido ver, pero hay varias de estas. Aquí otro más. Bueno, este realmente son dos. Si os fijáis, debajo de la estela va otro. Curiosamente, en paralelo, sin respetar distancias de seguridad, ni ni bollas de esas, la estela arriba se puede ver. Ahí los dos aviones volando en paralelo. Uno de ellos va dejando, estos son los mismos de antes, ya, un poquito más de cerca, y aparece el tercero, sí señor, ya están todos. Y ahora, atención, atención a las imágenes, porque el cruce es precioso. Ahí lo tenéis. Vuelos comerciales, ¿verdad? Este va descarburado, y por eso dejaré a estela más larga. Bueno, defensa. La defensa es la Orgonita. Yo estoy empezando, he hecho estas trece de prueba. La piedra, la piedra, que la he encontrado en el monte, fácil de encontrar, ¿eh? Ahí, ahí, en todos lados, me parece. La resina de poliéster, el catalizador, las virutas, y hay que ponerle un platito con vinagre, para que va... La piedra, la piedra, la piedra, que va... La piedra, que va... Pues, 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 mi cuenta, la piedra, que va... Gracias.